Catalina Noriega, muy buenos días. ¿Qué tal, mi querida Adela? Muy buenos días para todos. Y ahora sí, mi querida Adelita, que muy buenos días, porque cayó el Oroangután Duarte. Como sea, mi querida Adela, aunque la oposición diga que fue cuestión electorera, que lo hicieron por las ya tan próximas comicios del Estado de México, etcétera, el punto es que lo pepenaron. Lo pepenaron y ahora, ¿qué es lo que esperaríamos todos? Pues una rápida extradición y un proceso en forma que lo refunda en la cárcel por muchos, muchos años. Pero sobre todo, mi querida Adela, creo que lo que más esperamos es que regrese lo robado. Esos 36 mil millones de pesos de desfalco que tantas faltas le hacen a Veracruz. Claro que te voy a decir, yo me siento muy preocupada por quien está al frente de Veracruz. Ahí el tal Yunes, Miguel Ángel, salió de inmediato a echar forras que al fin lo habían pesado, etcétera, etcétera. Pero el peligro para los veracruzanos es que están en manos de un personaje absolutamente corrupto. Lo grave es que el señor Yunes no está para hablar nada. Y ahora, mi querida Adela, se va a estar luciendo todo el tiempo con una captura en la que nada tuvo que ver. El caso es que este desgrane de la mazorca priista ha sido trágico. Si echamos un poco de memoria, pues mi querida Adela, ese yarrintón ahora también tras las rejas. Más atrás, el granier de Tabasco, aquel que cayó porque en una borrachera dijo que tenía trescientos pantalones y cuatrocientos sacos y yo no sé cuántos centenares de zapatos. El señor Grañé, ahí está en su natal Tabasco, dice que muy guardadito, pero yo querría ver en qué condiciones está si pareja con la del resto de los reclusos. después mi querida Adela, el Medina de Nuevo León en proceso, pero un proceso que gracias a ese abogadazo que tiene lo ha mantenido muy lejos de prisión. Y es más, el tal César Duarte de Chihuahua, ahora también con ficha de Interpol y al que todavía no agarra. El Borges de Quintana Roo que se llevó la intemerata, mi querida Adela, mala época para un partido en el que ¿qué había? ¡Controles! Aquí lo que se ve a la clara es que el PRI dejó de tener aquellas ataduras que les permitían robar a sus agremiados, pero no con esta exageración, pues de pronto mi querida Adela se les salieron los pollos del Guajal y es aquí que tienen una lista de innombrables que se está volviendo algo sin fin. Por lo pronto yo sí me congratulo de que hayan pescado a este cerdo de Duarte. Me congratulo de que lo pongan tras las rejas por décadas y lo que sí me da pesar es que ni siquiera haya una orden de presentación contra la esposa porque queda clarísimo que era su principal cómplice. Pues a ver mi querida Adela si ya que lo tienen enjaulado enjaulan de paso a la caribe de sus pecados. Pues eso esperamos todos que cumplan que hagan cumplir la ley y que a él se le castigue como se merece mínimo. Tal cual tal cual mi querida Adela ese proceso va a tener que ser absolutamente transparente para que no quede la mínima duda de que hay complicidades por completo ocultas de manera que esperamos todos transparencia y la sanción correspondiente a un delito tan increíblemente grave. Pues muchas gracias Catalina y deseamos lo mismo que tú. Mil gracias mi querida Adela y que pasen muy buenos días.